Seguimos en South Summit y estamos con un emprendedor andaluz de bandera que además ha estado no solamente en el stand de Andalucía, sino que está en otro stand que es uno de los más importantes. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo está Luis de Solu? Pues muy bien, la verdad, con mucho lío, mucho movimiento y un placer volver a estar rodeado de gente del coste de emprendedor. Cuéntanos Luis, ¿qué haces para aquellos que no conozcan Solu? ¿Cuál es vuestra propuesta? Bueno, pues Solu es una empresa que se dedica a la comercialización y desarrollo de estaciones de carga para vehículos eléctricos ligeros. Esto es patinetes, bicicletas eléctricas, motos eléctricas. Estas estaciones tienen una particularidad, es que son completamente autónomas. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues gracias a un suelo solar que hemos desarrollado internamente y patentado, lo que hace es que generamos nuestra propia energía. De tal forma, la estación es completamente sostenible y completamente autónoma. No necesitamos obra civil para la instalación, ni tenemos que conectarnos a la red ni a ningún sistema externo. Esto es lo que hace es que podemos desplegar e instalar en tan solo un día. Qué bueno, ¿y en qué momento estáis con Solu? Cuéntanos. Bueno, pues nosotros acabamos de cerrar nuestra primera ronda de inversión, de más de 750.000 euros. Estamos en la primera fase de comercialización, tanto a nivel nacional como también tenemos algunos proyectos a nivel internacional, como en Holanda. Y para el año que viene hemos cerrado un proyecto muy importante en Barcelona, de más de 20 instalaciones. ¡Qué bueno! ¿Qué apoyo has tenido por parte de entidades que están en el marco económico de emprendimiento? Pues la verdad que mucha. Nosotros hemos tenido ayuda, bueno, desde evidentemente empezando por la Junta de Andalucía, cuyas nuestras instalaciones pertenecen a Andalucía Emprende. Y estamos en San José de Arrinconada, desde, bueno, a nivel de Guaira, que es uno de nuestros inversores, junto con Telefónica. Y también nos han apoyado de manera muy especial el Instituto Técnico Tecnológico Europeo, perdón. Tanto en sus ramas de clima, de energía como de movilidad urbana. Qué bueno. Como vemos, son proyectos de alto potencial que nacen en Andalucía y que de ahí se proyectan. Luis, deseamos muchísima suerte. Cierra con un mensaje final para esos emprendedores que están mirando la asociatividad como una oportunidad de negocio. Pues nada, yo os animo a que apostéis, empezando por el emprendimiento, evidentemente, pero sobre todo por la sostenibilidad. Y si podéis conjugar ambas cosas, pues genial. Hay muchísimo mercado, muchísimas oportunidades y es algo que de verdad merece la pena. Ahí está, Luis. Muchas gracias y mucha suerte. Chao.